Buenas tardes amigos, este es el programa Diálogos del Montonero. Hoy queremos echarle una mirada general a cómo va la educación en general en el país. Cómo le fue a la cuáles son los grandes retos que el sistema educativo tiene que enfrentar. Y bueno, esto es fundamental porque no va a existir mirada de mediano y largo plazo en el país si es que la clase política, si es que el espacio público, la opinión pública en general no interioriza la importancia de la reforma educativa en el país. No vamos a engancharnos en las tendencias constructivas que trae todo el proceso globalizador en la que Perú está inmerso. Si es que no hay una educación que forme un estudiante innovador capaz de competir en estas grandes tendencias. Si es que no se construye el capital humano, la fuerza laboral calificada que nos permita llevar adelante el proceso de transformación del país. Esto no se hace sin educación. Por ese motivo, el día de hoy hemos convocado al señor Luis Lescano. Él es el presidente del Consejo Nacional de Educación y es presidente del Instituto Peruano de Derecho Educativo. Ha tenido la gentileza de aceptar este diálogo y bueno, le decimos buenas tardes, señor Legano. Gracias por la conversación. Gracias a ustedes, estimado Víctor. Atento a tus preguntas. Bueno, en calidad del presidente del Consejo Nacional de Educación, ¿qué balance podemos tener del proceso educativo en el país? ¿Cómo le fue a la reforma educativa, a la reforma meritocrática durante ya este año de gobierno de la señora Boluarte? ¿Y cómo está tramitándose los conflictos que suelen acumularse en la educación superior en general? ¿Qué idea, tiene usted? ¿Cómo nos va, señor Legano? Yo diría que el balance en términos generales es positivo. El balance para el Consejo Nacional de Educación es definitivamente positivo. Ahora lo voy a explicar. Pero en el sector educativo, en términos generales, es positivo. ¿Por qué? Porque desde el sector educación y el rol que tiene el Ministerio de Educación, a pesar de que han habido en el año 2023, tres gestiones, la del ministro Becerra, la de la ministra Márquez y la de la actual ministra Miriam Ponce, ha habido una continuidad de las políticas centrales que ellos han estado manejando. Eso me parece relevante. No se ha regresado, no se ha comenzado, se han continuado a una serie de políticas. Y para ello, nosotros pensamos que efectivamente tiene que haber una estabilidad en las personas que tienen a su cargo esas instancias importantes, donde está el rol rector para que haya políticas y avances. Se ludo eso, me parece importante. Y efectivamente, a partir de allí, han habido algunos avances insuficientes, por supuesto, porque están vinculados con el presupuesto del Estado, por ejemplo, en materia de infraestructura educativa. Como sabes, en el año 2014, en momentos en que se promueva la ley universitaria, la deuda de infraestructura educativa en los colegios públicos se ascendía a 60 mil millones. Ahora está por encima de los 140 mil millones. Es un tema inmanejable para cualquier gestión, absolutamente inmanejable. Tiene que ver con los recursos económicos del Estado insuficientes. Pero han habido avances, efectivamente hay propuestas de crear módulos adecuados a la costa, la sierra, la selva. Hay una preocupación con relación a ese tema y creo que se ha avanzado. Estamos en esa ruta, estamos en esa dirección. Igualmente, me parece relevante que se hayan incorporado al cuerpo de los docentes públicos a través del mecanismo de la meritocracia a miles de docentes. A miles de docentes. Sí, adelante. Lo que usted, el tema de la meritocracia, ¿no? De alguna manera, después del golpe fallido de Pedro Castillo se retoma el impulso meritocrático. El FENATEP, este sindicato que era un sindicato que promovía el gobierno de Castillo es dejado de lado con sus propuestas de cancelar la reforma de la meritocracia. Se retoma el camino meritocrático, los concursos públicos, las capacitaciones y más bien los problemas se presentan por el lado del Congreso, ¿no? En el tema de la meritocracia. Correcto, efectivamente. Por eso es que me parece relevante señalarlo porque a pesar que en el Congreso hubo numerosos proyectos de ley referidos a la meritocracia, pasándose por alto estos principios de necesaria evaluación para los docentes, importantísimo además, en el Ministerio de Educación se hicieron esfuerzos, no un esfuerzo, varios esfuerzos para ir encontrando bajo la meritocracia y la ley de reforma magisterial a docentes que ya están en el sistema de educación pública y además que va a continuar. Esto no ha terminado aún. Eso es importante relevarlo, esto se ha hecho en el año 2023 y también hay dos aspectos más que creo que son estratégicos. Uno es que ellos han creado en el Ministerio de Educación el programa 101% Buen Ciudadano, enfocado fundamentalmente en el tema de validez, en el tema de principios que tienen que estar siempre acompañándose a la formación, a los conocimientos, en todos los, en todas las etapas educativas. A mí me parece relevante porque se está creando una cultura para valorar los principios y el respeto al estado de derecho que nacen a partir de un buen ciudadano y que además coincide con la misión que tiene el proyecto educativo nacional del Consejo Nacional de Educación que centra toda, digamos, su visión en una ciudadanía plena. Y el otro aspecto que también quisiera señalar con relación a, digamos, viéndolo desde el Ministerio de Educación, el ejercicio 2023 es que han articulado, han articulado con los gobiernos regionales con una mirada descentralizada que siempre, siempre crea acercamiento, crea confianza, porque también en los gobiernos regionales hay espacios importantes en la Dirección Regional de Educación donde se desarrollan y se generan la participación de las instituciones educativas, de las escuelas, de los colegios. Ese acercamiento me parece muy importante. Desde el punto de vista de las instituciones educativas, el año 2023 se han generado esfuerzos, han habido logros en el caso de las universidades en materia de investigación, logros importantes. Hay universidades que han crecido muchísimo. Últimamente son las universidades privadas las que han mostrado mayor esfuerzo en los últimos años en investigación, igualmente para la formación profesional y la mejora de la infraestructura física y tecnológica que permite justamente poder utilizar la herramienta de la tecnología digital que ya se ha instalado en todos los sistemas educativos. Esos esfuerzos creo que hay que resaltarlos de las instituciones educativas y un reconocimiento que desde ellas hay hacia el rol rector del Estado. Ahora, digamos, eso es en cuanto a educación básica. Las noticias pues son positivas. Hemos salido de un momento oscuro con respecto a la reforma educativa. Eso también fue una de las expresiones del gobierno de Pedro Castillo. Ahora, en cuanto al tema de la educación superior, el año 2023 también fue un año de muchas críticas, de muchas aprensiones de determinados sectores con respecto al cambio legislativo sobre la estructura del Consejo de la SUNED. ¿No? Se hablaba incluso de que la reforma estaba en peligro, que el licenciamiento que se había logrado y se había avanzado estaba en cuestión, que se iba a producir el regreso de las universidades no licenciadas y de la mediocridad. Bueno, todo eso no ha sucedido. Le pido un balance sobre el tema de la SUNED y la reforma en la educación superior, señor Liscano. Mi posición, estimado Víctor, ha sido siempre que en la conformación del Consejo Directivo de la SUNED como ente que se encarga de verificar las políticas, perdón, las condiciones básicas de calidad de las universidades, ojo, quiero destacar, condiciones esenciales para el funcionamiento, para prestar el servicio de objetivos. Condiciones esenciales. Ahí, en rigor, no hay calidad. Son condiciones esenciales para prestar el servicio de objetivos. Eso ha continuado. Eso ha continuado y que el nuevo Consejo Directivo esté conformado por personas que ya no dependen del Ejecutivo, tratándose de un órgano técnico y especializado, me parece saludable, que esté compuesto por actores que están vinculados con la educación superior, también me parece saludable, porque son los que tienen experiencia. Y dije en algún momento que me parecía perverso, me parecía equivocado, errado, ahora que hay un saneamiento universitario, con la salida de casi la tercera parte de universidades. Algo histórico en Latinoamérica. Ya el sistema tiene por lo menos una base, tiene una garantía mínima para prestar el servicio de objetivos. Y esto ha sido fragmentado justamente por los rectores, que mejor que representantes que en realidad dejan de serlo en el momento que forman parte del Consejo Directivo, pero que conocen el sistema, puedan aportar, construir políticas y derivar todo lo que significa el sistema de licenciamiento en acciones que siempre, por supuesto, conserven supervisión, conserven fiscalización y conservenización. Eso, eso, digamos, quisiera señalarlo. Eso me parece relevante en cuanto al tema que me está preguntando. Permítame, señor Lescano, ahí. Usted señala que un tercio de universidades ha sido excluida del sistema porque no se han conseguido las condiciones básicas para la educación superior universitaria, que es lo que busca el licenciamiento. Ahora, ¿podría usted describir? Teníamos alrededor de 144 universidades y me parece que todas las universidades privadas de calidad que se agrupan en FIPES, casi todas, todas, fueron licenciadas, por un lado. Y por otro lado, hay universidades nacionales y asociativas también, ¿no?, de calidad, que lideran la calidad. Cuéntenos cómo fue este, un poco así, muy brevemente, para tener una idea de cómo fue este licenciamiento, ¿no?, en general. El año 2014, Víctor, nos encuentra con ciertas falencias. Poca presencia del Estado en ejercicio de su rol, Víctor. Un acceso exagerado de universidades que no pasaron por un proceso verdadero para verificar que reunían condiciones. Por tanto, entraron universidades que no debieron ingresar. Y al mismo tiempo, el reclamo de los estudiantes de transitar por la educación superior. La ley universitaria, si tiene una bondad, aunque también tiene debilidades, pero si tiene una bondad es que salió el sistema. Y efectivamente, como tú dices, de las 144 universidades, casi 50 resultan saliendo del sistema porque no redujeron esas condiciones básicas de calidad. Y eso es importante señalarlo en esta presentación, en este espacio, Víctor, porque ahora, otra vez, vía Congreso de la República, determinados grupos parlamentarios quieren abrir la puerta falsa, como yo la denomino, para que regresen a esas universidades. No tuvieron mayores elementos para poder prestar el servicio educativo y que perjudicaron a cerca de 250.000 estudiantes. Esas universidades no pueden regresar al sistema. Y esas universidades tienen que terminar su proceso de cese en el cual se encuentran y salir del sistema. Ya esa expulsión debe consolidarse. Y quedarnos con las universidades que mostraron preocupación por la infraestructura, por la calidad, por la investigación. Es cierto que todavía falta mucho por avanzar en el tema, pero que redundieron esas condiciones esenciales de calidad. Entonces, mi mensaje con relación a este tema es que, y por eso desde el Instituto Perano de Derecho Educativo, sacamos un comunicado, comunicado muy temprano el día de ayer, rechazando absolutamente, expresando nuestra oposición a estos proyectos de ley que se han reunido en un dictamen pretendiendo que estas universidades denegadas entren nuevamente al sistema educativo. Sabemos que eso, felizmente, el día de ayer, la oposición permanente no lo aprobó. Está todavía el tema pendiente, pero esperemos que eso no surja. Ese tema no avance porque se va a hacer perjudicial para el sistema educativo. Y me parece que esa es la opinión de la mayoría de universidades licenciadas, incluidas las privadas de calidad, lo cual demuestra que estas aprensiones que había contra el cambio, contra los cambios en el Consejo Directivo de la SUNEDO, no eran fundadas. El día de hoy se está defendiendo la reforma universitaria, pero algo más, señor Lescano, y quiero que usted desarrolle esto, se ha reconstituido el Consejo Directivo del CINEACE, del Sistema Nacional de Acreditación Educativa. Aquí, en este portal, de alguna manera, siempre sostuvimos que el licenciamiento era una parte, era algo así como poner la primera piedra de la reforma universitaria. Pero la verdadera reforma universitaria se juega en la acreditación, en el sistema de acreditación, que no tiene que ver con un cronograma de tiempo. Digamos, es un proceso permanente, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, su sistema de acreditación tiene más de 100 años y el licenciamiento solo se hace una vez. La acreditación es lo permanente. Hay universidades, carreras que se acreditan y luego pierden la acreditación porque no mantienen la calidad. Entonces, quiero que usted reflexione sobre la importancia del CINEACE, que es el nuevo momento que se le agrega a la reforma universitaria actual. Sí, digamos, indicando que efectivamente el saneamiento que se ha conseguido no solamente ha sido bien visto por las universidades licenciadas porque permitió separar la paja del trigo. Esas universidades bamba, en chifas, en fachada, ya no están en el sistema. Tenemos un sistema mejorado. Pero efectivamente, es cierto, ¿no? A raíz de esto, vale la pena reflexionar sobre el rol que ha tenido el licenciamiento y el asumido necesario en su momento, en el 2014, para producir este saneamiento, pero que ahora, entendiendo que la acreditación que es un pilar del sistema de aseguramiento de la calidad, que a diferencia del licenciamiento, sus procesos de acreditación implican auto-evaluación, evaluación, compromiso y participación de toda la comunidad educativa para que luego haya un reconocimiento de una mejora en los procesos, en los distintos niveles de gestión de la institución educativa. Eso que involucra a todos, efectivamente, lo que hace es ir hacia una calidad, hacia una ruta de excelencia de calidad. Por eso es que en los sistemas más importantes del mundo lo que se mira es la acreditación. ¿Te licencias para entrar al sistema? ¿Tiene sentido? Por supuesto que sí. ¿Te licencias? Si quieres un nuevo programa, acredita, acredita infraestructura, acredita un régimen académico. ¿Tiene sentido? Por supuesto que sí. ¿Tiene sentido un licenciamiento 2.0, un relicenciamiento ahora? Eso ya no tiene sentido. ¿Por qué? Porque ya el sistema de acreditación, además, y debo decirlo con claridad, gracias a la decisión que se tomó desde el Ministerio de Educación de restablecer el CINEACE, aquí voy a hacer luego un comentario por relación al tema, pero gracias a eso ya tenemos a un CINEACE restablecido. Sus tres órganos operadores, el IPEBA para colegios, el CONEACE para institutos y el CONEA para universidades, ya está con su Consejo Directivo Armado. Están comenzando a trabajar, están actualizando estándares y entonces se van a posibilitar ahora que hayan acreditaciones como le ha explicado. Esto es muy importante señalarlo y ha sido gracias a que se ha tomado la decisión. Y efectivamente, podríamos cuestionar, Víctor, que esa estructura del CINEACE, digamos, obedece a la ley de su creación en el año 2006, tenga tres directorios y pueda generar algún tipo de inconveniente y no como, digamos, se ordena ahora o se sugiere ahora a través de la LOPE, que es la ley de organización del Poder Ejecutivo, de tener una estructura diferente. Eso se puede mejorar, pero lo importante es que ya comenzó a trabajar el sistema de acreditación. Lo importante es que el sistema de acreditación no corre a cargo del Estado, como sí el licenciamiento, sino a cargo de organismos independientes del Estado, de la sociedad, nacionales e internacionales. El sistema de acreditación, eso es lo que hace grande a una universidad. Y antes de la reforma del Consejo Directivo del SUNEDU, el acento de la reforma era muy estatista, es decir, se creía que todo se podía resolver a través del Estado. Con la acreditación, además, se percibe con claridad el rol que le corresponde jugar a cada actor. El sistema de acreditación con un cinease adscrito al Ministerio de Educación hay un rol un rol que promueve la calidad. Efectivamente, ese es un rol que le corresponde al Estado, constitucionalmente, atribución del Estado del Ministerio de Educación. Lo promueve, lo promueve con un sistema, efectivamente, pero el corazón de la acreditación está en la evaluación que hacen técnicos que conocen. En distintas disciplinas, en distintos niveles, nacionales o extranjeros, te mides, efectivamente, para saber en qué situación te encuentras para crecer. Ahí está la bondad que tiene el sistema de acreditación y que no lo tiene el licenciamiento. De acuerdo. Ahora, un tema final quiero plantearle, señor Lescano. Durante la pandemia, las universidades privadas, sobre todo las universidades asociadas en FIPES, estuvieron a la vanguardia del proceso de la digitalización de la educación. Y, de alguna manera, marcaron la ruta con respecto a las universidades públicas, e incluso las universidades asociativas. El día de hoy, ya la digitalización se ha instalado en el sistema educativo, ha llegado para quedarse. Es cierto que lo importante es buscar, combinar la educación presencial con la digitalización, pero ya no se puede excluir la digitalización, es algo absurdo. Entonces, pero siempre hay cuestionamientos al proceso de la digitalización en la educación. Le pido una reflexión sobre la importancia de la digitalización en la reforma educativa y también lo que, digamos, los fenómenos que suceden actualmente en el mundo al respecto. Tu pregunta me lleva a comentar cómo se mira este tema desde el Consejo Nacional de Educación, que tiene, como mencioné al inicio, que tiene una visión de ciudadanía plena, unos propósitos que están vinculados con esta ciudadanía, que están vinculados con la inclusión, equidad, con el bienestar sociosurrecional para regular comportamientos y, por supuesto, mirando productividad, mirando empleabilidad. Hay un gran impulsor de los varios que hay en el Proyecto Educativo Nacional y es el uso universal e intensivo de las tecnologías digitales. La tecnología digital se ha instalado no solo en la educación, se ha instalado en la vida de las personas, se ha instalado en los niños antes que cualquiera, está en todos los comportamientos humanos. Ese es un principio de realidad que significa que lo que es es como está y no como queremos que esté. La realidad significa ello y es una oportunidad para tener lo que no había antes y que se ha acelerado con la pandemia. Precisamente, una herramienta más. No es un propósito, no es un objetivo, es un instrumento que permite modalidades adicionales para que personas que tienen incapacidad, personas que están en zona de frontera y en el ámbito rural puedan acceder a la educación. Nosotros no podemos negarnos a ello. Podríamos discutir sobre la forma en que se aplica, pero no podemos discutir sobre la presencia de las tecnologías digitales en materia educativa. Ese no es un tema que se pueda discutir. Podemos discutir que efectivamente hay carreras que requieren de más presencialidad o virtualidad que otras. Ok, eso habrá que regularlo, eso habrá que mirarlo, pero ya no se puede discutir la presencia de la tecnología digital. Nosotros en el año 2020 sufrimos muchísimo, muchísimo, porque sus universidades públicas perdieron prácticamente un siglo porque no tuvieron medios digitales para continuar con la educación en plena pandemia. Los sistemas educativos asiáticos, Singapur, Malasia, esos sistemas no sufrieron absolutamente nada. Ya tenían tecnologías instaladas y continuaron con una virtualidad en la enseñanza de sus niveles educativos sin ningún problema. Son sistemas que han mirado la tecnología desde hace mucho antes y no han sufrido. Nosotros hemos crecido y en tecnología han habido importantes esfuerzos e inversiones del Estado y de los privados en materia de tecnología, en materia de plataformas, en capacitación para docentes y para estudiantes que lo que tenemos que hacer es efectivamente ir avanzar en ese camino como decimos en el Consejo Nacional de Educación, uso intensivo y universal de tecnología digitales pero responsable. Pero responsable. De manera que ese es un tema también que estamos mirándolo y que es un espacio que está en crecimiento en la educación en nuestros niveles en el país vivo. De acuerdo, señor Lescano, le agradezco infinitamente por estas reflexiones que nos permiten tener una mirada general sobre la situación de la educación y los grandes retos que tenemos para enfrentar a los peruanos para tener una educación de calidad, condición fundamental para arañar, mirar, tentar el desarrollo en el país. Muchas gracias. Gracias por la gentil entrevista. Buen día. Gracias, señor Lescano. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogo del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. ¡Gracias!